La leyenda de la lechuza. Hace mucho tiempo. Una hermosa joven dio a luz a una bella niña de ojos azules y cabello rojo como el fuego. Pasado unos años, la madre se enfermó y no tenía a quien dejar a su bella hija, rogó a Dios que se llevara a su hija junto con ella, pero Dios no quiso así. Y ella rogó a un demonio y al ver que Dios no apareció, el demonio llegó, la mujer le encargó a su hija y el demonio aceptó. Le daba todo, comida, vestuario. Pero no se acercaba a la niña que permanecía rodeada de bosques. Ella salía a caminar. Los animales no le temían y ella jugaba con ellos, pero el demonio siempre la contemplaba. Un día los animales se asustaron y la niña dijo. Sé que estás ahí, Sal quiero verte, sé que me cuidas. El demonio cambió de forma para que la niña no se asustara. Se acercó en forma de lechuza y desde ahí nunca se separó de ella, la cuidaba con recelo. Poco a poco la niña se convirtió en una hermosa mujer y el demonio la protegía, siempre a su lado en forma de lechuza. Un día la bella mujer fue a un lugar sagrado donde la lechuza no podía entrar. Allí un hombre al ver su belleza se acercó a la mujer, pero ella no le quiso hablar, así que él al ver su rechazo, la mató. La lechuza trató de ayudar pero no logró entrar a ese lugar. Cuando el hombre salió, la lechuza se transformó en un demonio y desgarró al hombre matándolo de un golpe. Dios observó que el demonio cuidó de la niña hasta ser mujer y por ello le dijo. Te daré la oportunidad de que la vuelvas a ver. No sé el tiempo ni el lugar, pero búscala. El demonio soltó una lágrima y se transformó en lechuza. Desde ese día busca a su hija todas las noches en forma de lechuza rogando por volverla a ver. Y tal vez la siguiente vez que veas una lechuza, pueda ser que aún sigue buscando la hermosa chica.